Ja, es el pinche Lilo Charpe, cabrones Tijuana Music Producciones Mangot en la casa Y la clave, nunca parar, hay que aclarar Voy a abarcar, expandir este ritmo musical Entro auxiliar El detalle, que digo la verdad No sé si suena un poco mal Follower siempre original, no bla 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 Y la clave, nunca parar, hay que aclarar Voy a abarcar, expandir este ritmo musical Entro auxiliar El detalle, que digo la verdad No sé si suena un poco mal Follower siempre original, rapa pa pa Cuando se dice la verdad Con una mala intención Esa no es gente leal Causando perjudicación Que el de arriba me proteja Y me libre de gente pendeja Lidiar no me parece Prendo el que tengo en la oreja No me acomplejo, punto y coma Nunca me detengo Camino firme disfrutando Y espero mi tiempo Si no se hizo hoy Pues mañana se armará Lo importante es trabajar Generar y facturar Ando rodeado de dementes De actitud diferente Si lo piensan lo hacen Sin pensarla dos veces Quejas del oficio El guiso ya se hizo Conectando macizo Mango ya el prendo el micro Yo no soy el micro Pero si me rifo Al rap somos adictos Y hacemos buen equipo Tijuana Music, caprones Al rap somos adictos Y hacemos buen equipo Mango en la casa Al rap somos adictos Y hacemos buen equipo Y la clave, nunca parar Hay que aclarar Voy a abarcar Expandir este ritmo musical Entre auxiliar El detalle Que digo la verdad No se si suena un poco mal Follower siempre original No bla 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 Y la clave Nunca parar Hay que aclarar Voy a abarcar Expandir este ritmo musical Entre auxiliar El detalle Que digo la verdad No se si suena un poco mal Follower siempre original Rapapapam Hoy me levanté inspirado Con la luna acompañado Otra noche fría y oscura Recordando mi pasado Me da risa que hay gente Que vendería su alma Por dinero y fama Mi rima te cala Nada se compara A estar fumando Toda la semana Pura buena merca Te infecta Te usan como un marioneta La cabeza te da vueltas Intentas asimilar Que nada te importa La vida es muy corta Más si le metes droga fuerte De repente Ya no eres el mismo de siempre Ya no eres el niño inocente Que era feliz Ahora luchas por vivir Las ansias te comen Esto no tiene nombre No sabes el día Y la hora de tu muerte Yo quiero dinero Y paz mental Yo hago lo que quiero Soy real Yo vengo desde cero Y tu no carnal Yo no compro seguidores Se ve mal Se ve mal Se ve mal Gracias.